Hola Libra, hoy es viernes 9 de junio de 2017 y las posiciones de tu regente y la luna te ayudan a poner orden en tus asuntos amorosos y en tu economía. Si has estado atravesando algún momento difícil, podrás sacar adelante tus gastos, ponerte al día en tus deudas y empezar un nuevo ciclo financiero donde los contratiempos del pasado van a quedar sepultados en el olvido y lograrás éxito en tus gestiones. En el amor hay un toque de estabilidad que se irá consolidando a medida que transcurran estos próximos días del mes y tu regente regrese al movimiento directo. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, este es un ciclo para cuidar bien tu piel y tus pies. No dejes que el sol reseque tu epidermis, protégete con cremas humectantes y de manera adecuada y lograrás contrarrestar los efectos del envejecimiento prematuro causado por la intemperie. En el trabajo, lo que intuías o suponías acerca de los malos manejos de un compañero de trabajo o una persona envidiosa salen finalmente a la luz. Mantente alejado lo más posible de esa situación para no verte envuelto en algo que no te conviene del todo. No le prestes atención. Y ahora, en el amor, si has estado albergando dudas respecto a un amor que no te parecía muy fiel, hoy podrás descubrir si te engaña o no, debido a la posición respectiva de Venus y la Luna en este viernes. Hoy tus preguntas tendrán respuestas concretas y atinadas, pero no olvides, Libra, que cuando buscamos respuestas tenemos que estar dispuestos a arriesgarnos por descubrir la verdad. Ojalá que la verdad que descubras sea positiva y favorable para ti. Hasta mañana, Libra. Disfruta de tu excelente día.